Música Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad Presentamos Matices La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices Yo soy Randal Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy completamente en vivo en horario habitual de 2 a 3 de la tarde a través de la radio, que nos pueden escuchar por supuesto a través del Facebook en vivo que seguimos transmitiendo en Noticias Monumental en Facebook, nada más buscan Noticias Monumental ahí está la transmisión en vivo a esta hora y por supuesto que queda la grabación en caso de que quieran volver a observarla o a escucharla esta noche estaremos a través de Canal 2 así es que pueden acompañarnos también y también tenemos disponibles los servicios de podcast a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast así es que de cualquier plataforma en que ustedes decidan estar con nosotros en podcast yo los invito a suscribirse a los canales de podcast de tal manera que estas aplicaciones ya sea Spotify, ya sea Google Podcast o Apple Podcast les avise todos los días cuando hay un episodio nuevo de Matices que más o menos es como una hora después de terminado el programa de cada día así es que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Matices quiero nada más hoy vamos a tener un programa que tiene que ver con leyes tiene que ver con derecho y tiene que ver con la noticia que según las autoridades nacionales era la noticia de la semana incluso del año que tiene que ver con una orden ejecutiva que brindó los Estados Unidos respecto a un ciudadano costarricense que conocemos con el alias de Macho Coca así es que ese será el tema de hoy mi invitado es don Evo Altacuña que es un destacadísimo abogado penalista costarricense además es ex juez de la república es experto por supuesto en derecho penal ha sido candidato varias veces a fiscal general de la república y yo le pedí que por favor estuviera conmigo hoy porque hay diversas lecturas de la trascendencia de esa noticia en nuestro país pero antes tengo que contarles que hace un par de horas se confirma que una costarricense, Gisela Sánchez fue electa como presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica justamente ella es la nueva presidenta ejecutiva será cinco años presidenta ejecutiva que empezarán a regir justamente el primero de diciembre Casa Presidencial ya nosotros lo sabíamos a eso de las 12.30 de la tarde Casa Presidencial hizo un anuncio oficial a través de un comunicado que emitió a la una de la tarde esta elección del Banco Centroamericano de Integración Económica se dio en la asamblea de gobernadores integrada por los ministros de Hacienda y Finanzas de todos los países miembros de la entidad que finalizó hoy justamente en Honduras en Tegucigalpa particularmente que es la sede central de la institución Gisela Sánchez es la primera mujer electa como presidenta ejecutiva del BESIA eso es muy importante y la tercer costarricense en la historia que ocupará la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica esta noticia la ampliaremos por supuesto la próxima semana en matices pero hay que tomar en consideración que doña Gisela es ingeniera industrial tiene mucha experiencia en cargos ejecutivos y directivos en asuntos económicos en asuntos financieros, bancarios y de políticas de desarrollo los otros dos costarricenses que habían sido presidentes del BESIA son Rolando Ramírez que lo ocupó desde 1988 hasta el 91 y esto es Federico Álvarez cuyo periodo fue del 91 hasta el 93 así es que felicidades a doña Gisela es una muy buena noticia para el país que una costarricense presida y una mujer por primera vez en la historia del BESIA el Banco Centroamericano de Integración Económica nos alegramos muchísimo de su nombramiento y por supuesto que evaluaremos el tema del nombramiento de doña Gisela en las próximas semanas nada más le pido por favor a Cabina y a los compañeros de Canal 2 porque le solicité a don Eval que estuviera que me dieron unos segundos para incluirse en la reunión sobre la que estamos transmitiendo de Zoom para justamente poder empezar el programa dándoles esa información que a mi gusto es muy importante cuya trascendencia por supuesto está por analizarse en las próximas semanas porque Leo Díaz en Facebook por ejemplo nos dice ¿y por qué es una buena noticia Randal? ¿qué gana el país con ese nombramiento de esa señora en ese banco? bueno no es un banco comercial por supuesto es mucho más complejo pero Leo yo creo que ese tema lo analizaremos justamente la próxima semana para que no sea yo según mi opinión o según las opiniones de cada uno de nosotros sino un análisis de efectivamente qué beneficios trae para Costa Rica yo podría decirte que yo me alegro de arranque que me parece una buena noticia porque que un costarricense o una costarricense destaque en cualquier campo pues es una buena noticia los alcances de ese nombramiento en las cosas país pues estará por verse te lo comentaba ese nombramiento empieza el primero de diciembre así es que yo procuraré prácticamente en lo inmediato en los próximos días tener un programa en matices respecto a este tema y hacer también por supuesto el análisis de los alcances del nombramiento de Gisela Sánchez a través de Noticias Repretel este en también las próximas ediciones hoy por ejemplo a las 7 de la noche en Noticias Repretel tendremos por supuesto una nota de su de su nombramiento así es que bueno en eso estaremos absolutamente listos hoy a las 7 invitados a ver Noticias Repretel para analizar dice Roy López en Facebook BCBCE y hay más préstamos baratos bueno no sé justamente ese tema lo vamos a analizar en las próximas semanas les contaba además que hoy tenemos un programa que yo quiero dedicar a un tema judicial internacional y yo les cuento que desde hace más o menos una semana estábamos muy pendientes los medios de comunicación de una información que según nuestras fuentes judiciales iba a ser la noticia más importante del año el día anterior de que se oficializara la noticia estuvimos intentando a través de todos los medios conseguir la información de qué se trataba de si era un operativo si era una detención importante si era la desarticulación de un caso importante y les voy a confesar de arranque que cuando obtuvimos ya la información oficial que era que el gobierno de los Estados Unidos a través de una orden ejecutiva había cerrado las cuentas y le había contado a Costa Rica que macho coca para Estados Unidos es un narcotraficante muy violento y que tiene digamos gran parte de responsabilidad en lo que está pasando en el país pero además ha mandado gran descargamento según insisto los Estados Unidos de cocaína a ese país pues a mí se me desinfluyó un poco porque yo decía que raro y resulta que tiene que pedir tiene que unir otro país para decirnos que alguien que nosotros tenemos caminando en la calle normalmente este digo que no hemos podido vincular en este instante efectivamente un proceso con sentencia firme por narcotráfico viene otro país a decirnos ese resulta que es uno de los narcos más violentos y peligrosos del país y nosotros no hemos podido vincularlo efectivamente en una sentencia firme en estos temas por eso es que le pedí a don Eval Acuña que me acompañara hoy ya don Eval está conmigo don Eval bienvenido al programa ¿cómo le va? Buenas tardes Randall buenas tardes a toda su audiencia mis disculpas por el atraso y mis felicitaciones para doña Gisela muchas gracias don Eval de hecho me permitió ese tiempo comentarle a la audiencia la noticia sobre Gisela Sánchez dígame una cosa porque yo me desinfleo se lo confieso pero yo no soy abogado yo soy periodista entonces yo me desinfleo porque yo dije bueno tampoco es así como la noticia del año ¿le parece trascendente qué le pareció a usted de arranque como especialista esta orden ejecutiva de las autoridades estadounidenses don Eval notable porque es la primera vez que un costarricense es incluido dentro de las órdenes ejecutivas por un tema de narcotráfico por lo demás me parece que se crearon dos dos interpretaciones una de que Estados Unidos le hizo el trabajo a la policía al ministerio público y a los tribunales de justicia en relación con un costarricense y por la otra otra lectura que puede darse es que simplemente trató de traer el foco de atención a algo de lo que no hay evidencia en Costa Rica usted y yo conocemos desde hace muchos años que se ha hablado a nivel de rumores de actuaciones de esta persona pero nunca ha existido evidencia que permita juzgarlo y eventualmente sancionarlo por ese tipo de conductas me parece que que no es la gran noticia como se quiso plantear por lo menos para el promedio de la ciudadanía habrá autoridades que estimen que si fue una gran noticia pero yo por lo menos no lo veo así claro y habrá que determinar aunque sea una gran noticia para algunas autoridades si es una buena noticia o una mala noticia este respecto a ese tema ayúdeme con un con un término legal por favor que es jurisdicción jurisdicción es la capacidad que tienen los tribunales de justicia de juzgar materia penal materia civil materia contencioso materia familiar es decir es la la competencia que le otorga el estado de los tribunales de justicia para juzgar puede ser por materia o puede ser por lugar verdad puede ser por materia puede ser por cuantía o puede ser por territorio voy a intentar diferenciarlo de la competencia una cosa por favor la jurisdicción en la que tienen todos los jueces es una investidura que se les atribuye la facultad de dirimir conflictos la competencia es la división de la jurisdicción que se hace por materia y que se puede hacer por territorio y se puede hacer por cuantía digamos si yo si yo no no me voy a poner de ejemplo en eso si alguien comete un delito en cartago ok eso la competencia en la que está dividida la jurisdicción penal le corresponde verlo a el juzgado y al tribunal de cartago como regla común como regla general esa es la práctica ok si yo vamos a ver si yo voy a llevar adelante un divorcio no lo presento en el juzgado de trabajo porque la competencia en la que está dividida dice eso va para familia en efecto es la competencia la forma de distribuir la carga de trabajo entre los tribunales que aplica en la jurisdicción la facultad de resolver los conflictos ok si yo estoy en territorio costarricense ok no si estoy fuera de territorio costarricense ok y cometo un delito las autoridades judiciales costarricenses tienen jurisdicción para juzgarme a mí no en principio la regla es se juzga a la persona en el lugar de comisión del delito ahora como regla de excepción si el que comete el delito es un funcionario público amparado a los privilegios diplomáticos o consulares se le juzga en costa rica pero también hay otro tipo de delitos sobre todo los más graves que independientemente del lugar de comisión del delito pueden ser juzgados en costa rica ok un tribunal o un juzgado en los estados unidos puede juzgarme a mí por delitos que cometí en costa rica solamente si se trata de tráfico internacional de estupefacientes en el caso de temas de drogas casos de fraudes a nivel de correo correo como correo electrónico también se puede juzgar en estados unidos pero se requiere la presencia de la persona que va a ser juzgada ante las cortes de los estados unidos normalmente cortes federales ok ok vamos a ver yo dije el juzgado o el tribunal lo puse arriba arriba ahora voy de ahí para abajo las agencias de investigación las fiscalías la policía federal este la policía del estado en los estados unidos puede investigarme por delitos cometidos en costa rica de hecho a partir del estatuto rico que fue la primera reacción federal para enfrentar el tema del narcotráfico se han promulgado una serie de elecciones incluyendo la ley de seguridad del estado que permiten la investigación de hechos graves ocurridos fuera de los estados unidos pero cuyos efectos ocurren en estados unidos me puede dar un ejemplo de eso para entender mejor que podría ser un efecto de un delito que se comete afuera y que tiene sus efectos en los estados unidos la droga de moda el fentanilo en México el fentanilo de acuerdo con la información de las policías especializadas está produciéndose en grandes cantidades en México pero es exportado para ser consumido en estados unidos de manera que estados unidos sus agencias federales tienen la facultad legal de acuerdo con la legislación de estados unidos para investigar indagar respecto de los fabricantes los transportadores los almacenadores de este tipo de droga que es exportada hacia estados unidos donde se vive o tengo que ser concreto el fentanilo que produjo x en México logramos localizar un cargamento que pasó tal día a tal hora por la frontera de estados unidos llegó aquí detuvimos a otra persona que tenía su poder el fentanilo que visiblemente se produjo en México es decir tiene que ser concreto individualizado puede ser asumir que en algún que terminó en estados unidos porque ahí termina por regla general se requiere acreditar ya a nivel de corte se requiere acreditar que la exportación la producción de fentanilo por ejemplo es trasladada hacia estados unidos es distribuida y consumida en estados unidos no se puede hacer una abstracción una suposición a nivel de caso a nivel de políticas de persecución si se van a generalizaciones ok ¿quién fue lo que pasó en el caso de Macho Coca? ok ¿qué es? es si nos si nos si nos baja digamos la información es es una investigación es una orden de un juez es una orden administrativa ¿qué es lo que pasó en el caso de Macho Coca? es una orden ejecutiva es decir del poder ejecutivo de los estados unidos del gobierno del gobierno de los estados unidos específicamente del departamento del tesoro que con base en información compartida por muchas agencias federales de la DEA le atribuye la tenencia de activos bienes y de cuentas corrientes o cuentas de ahorros o certificados de depósito en territorio de los estados unidos que asocian de acuerdo con esa información con operaciones primero de narcotráfico y luego de criminalidad violenta homicidios ok la persona sobre la que emiten esa orden ejecutiva tiene efectivamente que tener cuentas de ahorros cuentas corrientes certificados de depósito bienes en los estados unidos o es una manera genérica de decirlo es una manera genérica de marcarlo ok de marcarlo está bien o sea puede ser que macho coca y usaré ese término para referirme a esta persona el alias digamos macho coca no necesariamente tiene que tener digamos yo no podría inferir que como si es una orden ejecutiva en estados unidos él tiene cuentas de ahorros corrientes depósitos bienes en estados unidos no uno supondría razonablemente que si están dictando la orden los activos ya están fijados es decir ya se sabe cuáles son y sobre los que se va a pedir esa inmovilización pero de la información que ha trascendido pareciera que es más de carácter genérico y preventivo digamos de alguna manera no puede mandar su plata ahí o no por supuesto no puede además cualquier persona vinculada con él va a tener problemas a nivel bancario de manera que se vuelve perdónenme la expresión una especie de leproso financiero claro nadie quiere hacer negocios eso explíqueme eso no es igual porque tal vez la mayoría de nosotros tenemos un concepto muy localista de negocios es decir yo pensaría en hacer Randall hacer negocios ok pensaría en hacerle un simple al muchacho que nos lava el carro en el canal ir al chino en la mañana comprar pan ir a la gasolinera en la mañana así ya muy 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 elaborado ok hacerle una transferencia bancaria a otra persona que no sea por simple que sea importante para hacer un pago ese es y perdón me puse yo ejemplo pero tal vez es la regla de la mayoría de la población eso es hacer negocios ok cuando se refiere un leproso de los negocios son negocios de altísimo nivel son negocios de nivel internacional ok es decir exportaciones importaciones que no se ha dicho en este caso ni se ha probado en este caso pero normalmente las personas vinculadas a narcotráfico usan empresas fachadas que son las que se encargan de la legitimación de la mano y que son transacciones de mucho dinero se requiere una estructura legal normalmente ubicada en el país consumidor que es Estados Unidos que permita transferir al país productor o al país transportista ese dinero ok porque comúnmente entonces ok los narcos y lavadores en Costa Rica ok tienen empresas fachadas en los Estados Unidos que reciben el dinero y tienen alguna manera que mandarlo a Costa Rica a Costa Rica a Colombia para esos fiscales donde ellos van a ir a la insistencia del Grupo de Acción Comité Internacional de la CAFI de la OCDE de la transparencia en los controles bancarios y que usted y yo sufrimos si a alguna persona se le ocurre hacer una transferencia por más de 10 mil dólares su actualidad en colones tiene que llenar una cantidad de formularios importante para justificar el origen y el destino de ese dinero claro pero digamos no afectaría una orden ejecutiva de este tipo a una persona en Costa Rica en su cuenta de ahorros en algún banco aquí en poder ir al cajero automático en poder hacer un SIMPE eso no lo afecta en principio no aunque la realidad es que sí no porque las órdenes ejecutivas del gobierno federal de los Estados Unidos no tienen efecto no tienen competencia en Costa Rica sin embargo los bancos todos y toda institución financiera manejan niveles de riesgo y una persona cuesta en esta condición ella y sus empresas se vuelven riesgosas para el para el banco y muy probablemente justifique al amparo de esa orden la cancelación de esas cuentas ok entiendo eso ahora don Ewell como 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 una persona que fue parte incluso muchos años del poder judicial y que llevó a cabo don Ewell fue el juez del caso del banco anglo vamos cuando se ven casos de altísimo nivel ¿cuál cree usted que es digamos el efecto que tiene que es lo que dice nuestro poder judicial intrínsecamente una orden ejecutiva de Estados Unidos contra un ciudadano que aquí está libre ¿qué le dice eso a nuestro poder judicial? le dice que agencias federales de los Estados Unidos han identificado actividades ilícitas tienen evidencia suficiente de esas actividades ilícitas individualizan a la persona responsable de esas actividades ilícitas y la señalan el problema es que de otra manera es decirle al aparato judicial usted no ha hecho su tarea porque la afirmación de que se le vincule con un tema de narcotráfico pero además con la violencia me llama poderosamente la atención porque digamos que el tema de narcotráfico puede ser de difícil investigación pero el tema de relacionarlo con la ola de criminalidad violenta que estamos viviendo uno supondría que las agencias federales que reciben cooperación de parte de Costa Rica y que Costa Rica les brinda han informado sobre los indicios o las pruebas que tienen para llegar a esa conclusión ok vamos a ver ¿qué es primero? ¿el gallo o la gallina? porque hay dos maneras de ver esto ok efectivamente que que Estados Unidos tenga información que le hemos facilitado nosotros con el fin de lograr esa orden ejecutiva y que nosotros lo veamos digamos como una sanción a alguien que queremos castigar digamos por algo o que sea el revés que sea las agencias quienes lograron esa información ok y que nos la brinden a nosotros para que le pongamos el ojo a una persona ¿sabemos algo de cuál fue el orden en este caso? no, no tenemos evidencia sin embargo el dicho que sea el Poder Judicial en las figuras del Ministerio Público en los Investigación Judicial quienes informen sobre esta orden da la impresión de que es proveniente de Estados Unidos la información y el señalamiento y no al bebé a mí también yo entiendo que usted es una persona que consume muchas noticias no es igual y creo que estoy seguro que así es si usted le habrá seguido el paso al último año de entrevistas de ministros de seguridad de directores del OIJ de fiscal general de particularmente los oficiales no los analistas o expertos en seguridad cuando uno les pide una explicación haber llegado a hoy 17 de noviembre a sobrepasar los 800 homicidios las explicaciones en ocasiones son como muy abstractas y muy abiertas a algo que pasa siempre podría decir bueno es que vamos a ver una causa mediata que se disminuyó la inversión social que aumentó el desempleo ok más inmediata que resulta que ahora tenemos cartel esticos que ya no somos una zona de paso que eso lo sabemos hace como 15 años o 20 años ok pero nadie nos da una respuesta concreta ok hasta que viene el gobierno de otro país ok a decirnos que una persona en particular es responsable en buena parte no toda de la ola de violencia que está sufriendo un sector del país que le parece a usted eso que 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 remojo de barbas debería ser el poder judicial con eso cuando no tiene idea cuál es porque es el efecto de la ola de violencia y un gobierno extranjero y le dice es esa una llamada a atención severa evidentemente las agencias federales de los Estados Unidos tienen información de carácter policial que les permite hacer esa afirmación y esa información no la tiene el poder judicial de Costa Rica porque vincular a una persona como en gran parte responsable de una ola de violencia significa que hay elementos de investigación que lo señalan así a mí personalmente lo que me genera es congoja porque nos están diciendo aquí hay una evidencia de un hecho gravísimo que ustedes no han visto habrá que ver a mí me llama también la atención que esta persona investigada y señalada por el departamento del tesoro de los Estados Unidos reacciona inmediatamente en lugar de ocultarse sale a decir que sus cuentas están abiertas y que está en disposición de someterse a cualquier investigación y abre una puerta muy delicada porque se afirmó que existen investigaciones en su contra y el abogado que le acompaña en sus declaraciones dice que van a pedir que les indiquen cuáles son esas investigaciones en qué manera de que no le brinden la información porque públicamente se reconoció que existen y el código procesal penal garantiza que una persona señalada en una investigación adquiere la condición imputada y en consecuencia los derechos de conocer por qué es investigada en cuál en cuál en cuál estadio de la investigación no es igual porque por ejemplo cuando cuando apenas me están investigando y no me han indagado que podría tratarse de contraignorado y ser él simplemente digamos un objeto estratégico de investigación policial también podría tener acceso puede llegar a decir yo necesito decir que me digan bueno él o cualquier persona yo necesito que me digan si me están investigando por algo sí porque públicamente se reconoció que está siendo sujeto de investigación ok el tema es lo delicado es haber reconocido públicamente que es sujeto de investigación porque eso desvirtúa cualquier respuesta de es contraignorado no es que los jerarcas están diciendo hay investigaciones en contra de él no es en contra de ignorado aquí el el juego de investigación contraignorado para mantener una especie de secreto sumarial no puede sostenerse ok estamos de acuerdo perdón y yo le agradezco su transparencia no es igual en que eso se usa verdad se usa hasta que las autoridades no están listas para que la otra persona vea el expediente se mantiene contraignorado cuando ya tienen armado el caso digamos es cuando se imputa porque la otra persona entonces va a tener acceso a todo lo que se tiene claro porque su derecho conoce cuáles son las pruebas que existen en su contra claro pero entonces aunque el expediente formalmente ok asumiendo que hay un expediente formalmente no diga no no identifique digamos esa persona como un imputado si se dijo públicamente ya tiene derecho a hacerlo claro es que si no se generaría una contradicción muy complicada que sería decir no miren no hay ninguna investigación en su contra entonces cuál versión creemos claro y después estalla una imputación y qué va a pasar es es complicado eso abre un un riesgo de de un riesgo judicial un riesgo legal en cualquier investigación que estalle después sí sí porque la persona podría alegar que se le negó acceso al expediente se le negó acceso a las pruebas a pesar de que públicamente se indicó que existían procesos en su contra no que existían sino que existen actualmente si el pronunciamiento hubiera sido existieron procesos de investigación en su contra no hay ningún problema pero afirmar que actualmente se están realizando investigaciones en contra de él no puede después negarse la información y si es un riesgo legal y un riesgo para la investigación por comunicados de prensa posteriores a la conferencia de prensa que hizo el fiscal general y el director del OIJ y en publicaciones además en medios de Estados Unidos dice señalan ok que esta orden ejecutiva es producto de la colaboración de la oficina de la DEA en Costa Rica ok y además de la oficina no recuerdo si textualmente es así pero creo que de la oficina de relaciones internacionales y la y la fiscalía encargada de investigación de investigar crimen organizado en Costa Rica o sea después de la conferencia la narrativa que intenta ubicarse es esto es producto de la ayuda de autoridades costarricenses con autoridades estadounidenses con oficina aquí que mandaron la información a Estados Unidos estoy bien verdad es correcto y además es la forma común de enfrentar de enfrentar criminalidad transnacional y organizada o sea si las policías y las fiscalías no se abren el paso de investigación está garantizado luego le permita me ir a la pausa la primera que vamos a hacer hoy cuando cuando volvamos me interesa si usted lo ve así digamos si usted dice bueno es que aquí hay dos maneras de leerlo Randall es que puede ser una de esas maneras de leerlo que una autoridad extranjera nos esté diciendo de ahí ahí está la razón de suba la violencia a ver por qué no ha logrado confirmar lo que yo ya confirmé desde allá a miles de kilómetros entonces por qué se presenta no porque lo leemos nosotros sino porque él lo presenta al Poder Judicial como un gran logro judicial es el resultado de una cooperación internacional en esa línea me parece que fue como se quiso preceptar esta orden pero por qué la cooperación internacional si tiene efecto y la investigación penal no pero no me responde ya voy a ir a la voy a ir a la pausa voy a la pausa y regresamos gracias por estar con nosotros en Matices ahí veo muchos comentarios en Facebook muchas gracias recuerden que una hora una hora después de terminar el programa de hoy estará disponible el podcast a través de las plataformas Spotify Google Podcast y Apple Podcast vamos a la pausa la primera y ya volvemos información que permitiera sustentar la orden ejecutiva que hizo este gobierno por qué es suficiente esa información o por qué cree él que es suficiente esa información para que esa orden ejecutiva se emita con tal fuerza y no que se detenga aquí a una persona y se someta a un proceso penal porque probablemente se trata de información policial información que no podría sustentarse a nivel policial ni aquí ni en Estados Unidos en esa línea la capacidad que tiene el poder ejecutivo del gobierno del gobierno federal de los Estados Unidos de dictar órdenes ejecutivas y el superior y además sin control por parte de si aquello tiene fundamento suficiente o no sino que se puede sustentar fundamentalmente en informes de agencias federales y a partir de ahí me parece que es lo que explica porque Estados Unidos dicta la orden y Costa Rica no puede plantear un proceso jurisdiccional en contra de esta persona permítame con el cariño que le tengo y el respeto que lo meta en camisa de once varas ¿por qué? ¿por qué se puede? digo no es que la presunción de inocencia es un principio universal digamos ¿por qué se puede sancionar a una persona por pruebas que no se pueden comprobar judicialmente ni aquí ni en Estados Unidos porque finalmente la orden de la orden ejecutiva es una sanción es una sanción de carácter administrativo ajá es decir no la dicta un juez la dicta el poder ejecutivo en primer lugar en segundo lugar el sistema anglosafón de derecho da potestades para mi gusto excesivas al poder ejecutivo por ejemplo retirar visas que lo vemos ahora en el caso de Guatemala ayer la fiscalía de Guatemala inicia un proceso en contra del presidente electo y la vicepresidenta electa la reacción inmediata del poder ejecutivo de los Estados Unidos es retirar visas a funcionarios de los Estados Unidos este tipo de actos administrativos no tienen un control previo y eso es lo que permite que se emitan con la fortaleza que tiene el gobierno federal de los Estados Unidos cosa que no tenemos en los sistemas romano-germánicos se salió muy bien de la camisa once varas porque me explicó por qué pero me advirtió que a usted le parece excesivo totalmente los especialistas en estos temas tienen muy claro que hay una diferencia que hay diferencias profundas en el sistema legal anglosajón y en los sistemas basados en el sistema romano como el nuestro esa es una de las diferencias esa es una la presunción de inocencia no aplica tratándose de órdenes ejecutivas vea que una orden ejecutiva puede ser matar a un terrorista que ya lo si la fiscalía no va a detener al presidente de Estados Unidos que dio la orden de ninguna manera ni tampoco va a procurar detener al terrorista para someterlo a un proceso claro si si le entiendo por eso es que cuando detienen Osama Binah en Pakistán por ejemplo deciden a través de una decisión ejecutiva deshacerse del cuerpo en altamar lo que no podía hacer no puede hacerse aquí no no es impensable no 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 es válido en nuestro sistema de pesos y contrapesos ni en el sistema vamos a ver ni en la legislación internacional sobre derechos humanos pero digamos yo no me acuerdo que la convención americana ni ninguna convención en el mundo o tratado en el mundo diga los derechos humanos son para todas las personas exceptuando los que yo creo que son terroristas bueno esa es la razón porque en Estados Unidos no es suscriptor de la convención perdón del convenio de la corte interamericana de derechos humanos ni del estatuto de Roma esto esto lo que ha pasado con con alias macho coca esta semana genera leña para encender dos hogueras la hoguera de la extinción de dominio y la hoguera bueno vamos a ver yo en mi lógica dije la hoguera de la extinción de nacionales que ya le echaron el primero en Facebook y yo creo que están bien la otra hoguera de la extinción de dominio que una de las de las quejas que existía digamos era que se le daba vuelta a se invertía digamos en la carga que le parece hablemos primero si me permite y dejamos de último la extinción de nacionales de la extinción de dominio porque aquí hay gente que dice por eso es necesario que la extinción de dominio si alguien no puede probar de dónde tienen la plata y hay otra gente que dice no suave es al revés deberíamos de poder probar que una plata viene de manera ilegítima para poder quitarla no no en Costa Rica existe la extinción de dominio no en la propuesta y en la forma que Estados Unidos ha procurado que se normalice en toda Latinoamérica pero en Costa Rica si usted tiene un incremento de capital que no puede justificar ese capital lo pierde y esto ocurre diariamente lo que pasa es que no son noticias de alto perfil le tiraría la pelota al director de noticias diciéndole porque no investiga cuántas causas por año hay de capitales emergentes si claro eso le iba a preguntar se llama así la legislación actual es capitales emergentes no extinción de dominio que es lo mismo con una ventaja como no se asocia con el proceso penal no tiene los problemas probatorios que tiene el proceso penal y permite entre comillas invertir la carga de la prueba a ver Randall usted apareció con un carro último modelo de estos que valen 150 160 mil dólares y viera que por su salario nosotros consideramos que usted no puede tenerlo explíqueme la herencia la lotería de dónde salió el patrimonio si no lo puede explicar usted pierde ese bien es lo mismo que está ocurriendo con la extinción de dominio sin tener que asociarla con el tema penal que tiene una serie de garantías que impiden aplicarla en el modelo que se ha procurado para toda América Latina capitales emergentes si está vinculado al proceso penal capitales emergentes está regulado dentro de la ley contra las sustancias psicotrópicas drogas de uso no autorizado todo lo demás pero es parte de la normativa de lucha cumple acotado pero no es penal pero no es penal es administrativo es mucho más fluido es menos garantista y permite efectivamente quitarle las ganancias indebidas a los incrementos de capital que no se puedan justificar sin necesidad de probar que provienen de un delito se salió usted de la camisa de once varas y me la pasó a mí con la pregunta que me hizo son las 2.59 voy a ir a la pausa y regresamos para hablar de la extradición de nacionales que colocaron de arranque de una vez ya las autoridades nacionales el antier cuando hicieron la conferencia de prensa sobre la orden ejecutiva estadounidense de Macho Coca vamos a la pausa la última que vamos a tener en Matices y regresamos con más la realidad tiene muchos tonos Matices regresamos a Matices son las 2.56 nos quedan dos minutos de programa don Ewell le decía antes de la pausa que el tema de alias Macho Coca permite a las autoridades volver a poner sobre la mesa el tema de la extradición de nacionales ¿qué piensa usted del tema don Ewell? es una barbaridad a ver Colombia México tuvieron que modificar la constitución y sus leyes para permitir la extradición de nacionales porque sus sistemas judiciales fracasaron fueron inoperantes inútiles para perseguir delincuencia organizada y grandes capos Costa Rica no está en esas circunstancias no está en esa situación no justifica la modificación de la constitución simplemente porque sea de interés de un país vecino y amigo que esto se dé nosotros tenemos todavía la capacidad judicial suficiente para juzgar y sancionar a cualquier persona no se ha demostrado que esa capacidad esté mermada o que esté inutilizada así como no es admisible la aplicación de los métodos del presidente Bukele de El Salvador en una realidad social diferente a la costarricense no se pueden traer a Costa Rica ese tipo de institutos no se puede pretender aplicar institutos que justificaron una realidad histórica de dos países que sí vieron volverse inútil el aparato judicial para juzgar delincuencia de alto perfil no igual muchas gracias por haberme acompañado ha estado muy interesante el programa de hoy gracias de nuevo Randa por la invitación con todo gusto con qué canción le gustaría irse hoy con una con queriendo que las cosas mejoren a nivel mundial Milonga del Moro Judío Milonga del Moro Judío a propósito de de lo loco que anda el mundo son las 2.58 cabina ustedes me dicen cuándo tienen lista la canción no me da igual muchas gracias por estar conmigo en una hora estará disponible este programa en los servicios de podcast google podcast apple podcast y spotify el lunes tendremos matices en horario habitual 2 de la tarde y durante un tiempo provincial yo sé que ya ustedes lo han escuchado también tendremos los mejores matices en horas de la mañana a las 8 en punto también a través de monumental son las 2.59 feliz tarde hasta luego